Ey, yo, es que buena es tu bocina. DJ Palo David, dime a ver, dame la luz. Oye, quiero beber, quiero gastar, quiero fumar. Oye, quiero beber, quiero gastar, quiero fumar. Vámonos pa. Chipcha, 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 chipcha. Yo me voy pa. Chipcha, 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 chipcha. Oye, yo voy pa' Chipcha, con tú y la mamita. Son colombianitas, me gustan parceritas. Traerles la bebida, también la juquita. Con esos cejativán, se tiran pa' la pita. Esta noche yo no me voy pa' mi casa. Voy a seguir de rumba hasta la madrugada. Oye, quiero beber, quiero gastar, quiero fumar. Oye, quiero beber, quiero gastar, quiero fumar. Vámonos pa. Chipcha, 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 chipcha. Yo me voy pa. Chipcha, 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 chipcha. Tonight I wanna blaze, I wanna get lit, I wanna get hot. Tonight I wanna ignite, I wanna smoke, I wanna get high. Let's go to Chipchas, Colombia mamacitas. Tampa, tu boca chica. I love them parceritas, Ecuadorians and Boricua. Why you look so rica? Penama, tu cosa rica. Que lo que hay tu chinga. Let's meet up at Chipchas. Oye, quiero beber, quiero gastar, quiero fumar. Oye, quiero beber, quiero gastar, quiero fumar. Chipcha, 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 chipcha. Yo me voy pa. Chipcha, 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 chipcha. Don Fabio, mi patrón, mi papá. DJ Pablo David Osorio, mío personal, el mejor del planeta. Guerrilla J, Sneaker Boss, K1, negro, mi vaqueo. Tú supiste que volá. Yo voy pa. Yo voy pa. Gracias por ver el video.